y que no pase nada más nada más adelante conocemos la nieve, el frío, el granizo y ahora con esto, o sea, de todo claro, una larga espera, de horas, calle y otros tantos cayó como balde de agua fría en plena ruta 5 norte ocurrió a la altura del kilómetro 1950, sector de Chiza en la comuna de Guara el invierno altiplánico sigue haciendo de las suyas y una crecida de río ocasionó un corte en la ruta que une Iquique y Arica que algunos tomó insoportables hasta 12 horas o más nosotros estamos del viernes tratando de pasar 5 horas y media aburrido con el niño, acá esperando, bañarlo, quería ir al baño mucho calor claro, que el carabinero ayudó con el agua, está pasando, dando agua con el altiplano nosotros por último somos puros adultos, podemos aguantar, pero los niños son aguantados con la pelota sí, acá nos entretenemos con mi hija y da un pano de orden testigo de este escenario fue la comitiva presidencial que recorre las zonas afectadas por el invierno altiplánico más duro en décadas hasta Guara llegó este domingo el presidente Sebastián Piñera para comprometer ayuda concreta estimamos que la inversión que vamos a tener que hacer y de forma muy urgente para reponer la infraestructura va a ser del orden de los 60 mil millones de pesos en las tres regiones afectadas ayuda que se hace necesaria como también la básica para retornar a la normalidad ojalá total dentro de ese marco, la rápida rehabilitación de la ruta entre Alto Hospicio e Iquique es un ejemplo sin embargo, historia menos grata contaban este domingo los vecinos de Santiago Polanco quienes tras generarse este gran socavón ya contaban más de 24 horas sin energía eléctrica los alimentos ya, lo que era lácteos, yogur, todo eso ya se está dejando perder los quesos, todas esas cosas ya se está vinagrando dentro del refrigerador el socavón acá y el auto ya lleva más de 24 horas y vinieron gente de la UNEM y de la municipalidad pero en este momento ahora tenemos a todos los vecinos sin luz y ahora sin agua así que esperemos que las autoridades se acerquen y vengan a solucionar el problema lo antes posible y si de socavones y sus consecuencias se trata en Cerro Dragón estuvieron a poco de que la rotura de una matriz no terminara ocasionando una tragedia a raíz de que se socavó un poquito con la lluvia ese muro y cayó encima de la aducción del agua y eso provocó todo este arenal que ve usted acá se han enterrugnado, se han metido arena para las casas pero fue producto de la rotura y la aducción del agua consecuencias de un invierno altiplánico rebelde sin freno a ratos que en Tarapacales hace aún estar alerta ante cualquier nueva emergencia